No ha sido sencillo porque ha sido un cambio con respecto a las convocatorias anteriores, que si bien, como ha dicho la consejera, no es un cambio dramático, aunque existe en cierta manera una preocupación importante, creo que se puede llevar a cabo de una forma bastante razonable y bastante sensata. Y, como digo, voy a simplemente hacer un outline de las cosas más importantes. La primera es la homogenización de la prueba. La prueba se llevará a cabo en esas comunidades autónomas de manera homogénea, tanto en su estructura como en las características básicas como en los criterios de corrección. Eso es muy importante, habida cuenta, como decía la consejera, de que estamos en un espacio único de cara a la EBAU o de cara a la PAU y los resultados, digamos, de cada comunidad autónoma tienen validez en el territorio nacional y, por tanto, esa humanización es importante.